Todo el mundo baila con mi ritmo Es un ritmo, rico y sabrosito Hay más tiempo, hay más sabrosito Sé que les gustará Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Sí, quiero bailar Todo el mundo las manos sonando No se asuste, no puede sonar tanto Y aunque piense que se está cansando No detienes bailar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Sí, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso con los tutoriales Este paso se llama... Treza rápida Muy bien, vamos a empezar Nos tomamos derecha con... Con derecha Con derecha Dos giros Inmediatamente voy a conectar Y aquí, llegando, voy a estirar Y voy a impulsar hacia mi lado derecho Voy a quedar en esta posición Mi mano izquierda va atrás del cuello Y mi derecha va en este hueco Ok, al momento la voy a regresar Al momento de regresarla Voy a dar un paso derecho hacia adentro Y voy a pasar su brazo por encima de mí Voy a hacer la trenza pero la voy a hacer al revés Ok, y aquí voy a dar el giro rápido Va a hacer una Igual, la trenza al revés Voy al giro rápido Y la tercera Voy a pegar mi mano izquierda atrás de mi espalda Me voy a pasar por abajo Igual, sigo con la trenza inversa al revés Dos giros Abro Y termino el paso Ok, vamos de nuevo Dos giros Conecto inmediatamente Hago este movimiento La impulso hacia su lado Hacia mi lado izquierdo Ok Mi brazo izquierdo queda atrás del cuello Y mi brazo derecho va en este hueco Ok, la desenredo Meto mi pie derecho Y voy a pasar el brazo de ella por encima del cuerpo Aquí ya estoy haciendo la trenza Pero es inversa Me doy otro giro rápido Otra vez la trenza inversa Son dos Al momento de contar dos veces inversas Mi mano derecha va arriba Y mi izquierda la voy a pegar en mi espalda Voy a agacharme Igual Una trenza inversa Que es la última Margo Dos giros Y terminamos el paso Este fue el tutorial de la trenza Rápida Nos vamos bailando Gracias por todo Ya saben compartir Hay algún comentario que me quieran poner Son bienvenidos Nos vamos bailando Excelente Saludos a todos Saludos a todos ¡Vámonos! Y todo el mundo bailando en mi ritmo Es un ritmo rico y sabrosito De más tiempo hay más sabrosito Sé que les gustará Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar ¡Sí! ¡Quiero bailar! ¡Sí! Todo el mundo las manos andando No se asusten o es un asalto Y aunque piense que se está cansando No hay gente bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar ¡Sí! Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Capacán Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar POR No se olviden de compartir y dejar un mensaje